Hola, soy Diego de Buobike. Hoy vamos a enseñar la nueva gama de Orbea Alma. Muchos de nosotros tenemos una de ellas y estamos encantados con su rendimiento. Vamos a verla. Antes de nada, si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribiros y sobre todo compartirlo con vuestros contactos que les pueda interesar. Y si nos veis desde Instagram TV, seguidnos igualmente. Para este año, Orbea ha hecho un cambio muy sustancial en su modelo Orbea Alma, que es la inclusión del cuadro con fibras OMX. Estas fibras son unas fibras de alto módulo, lo que hace que combinadas en diferentes direcciones consigamos la mejor capacidad entre rigidez y resistencia. Una de las mayores dificultades a la hora de fabricar un cuadro rígido es combinar resistencia, rigidez con absorción. Por eso se utilizan diferentes disposiciones en las fibras en función de si queremos conseguir más resistencia o mayor flexibilidad, como por ejemplo en la parte anterior. En esta nueva gama Orbea Alma 2021 con carbono OMX, incluye la patilla Direct Mount, para quitar y poner más fácilmente en caso de tener alguna avería, y también la pinza trasera Flat Mount, como ya vimos en el vídeo de las Orbea Hoy. Tanto en el carbono OMR como en OMX se ha modificado la geometría. En el ángulo de dirección ha pasado a tener 68 grados, mientras que en el ángulo de sillín son 74,5, para hacerla más apta a los nuevos circuitos de rally. Además, esta geometría viene heredada de la Sorbea Hoy. Para el que quiera combinar una y otra, pueda sentirse a gusto con las dos. Otra de las nuevas novedades para la gama 2021 es la potencia y manillar semi-integrados, que hace que tenga un aspecto más funcional. Esta nueva gama de potencias y manillares está denominado OC de Orbea Components. A diferencia de la gama anterior, esta nueva gama tiene algunas otras novedades, como por ejemplo la dirección a Cross Block Lock, que lo que hace es bloquear el manillar ante una caída y que éste no golpee con el cuadro. Otra es su guiado de cables, denominado ICR. Por último, destacar también el guía cadena minimalista para que no se te salga la cadena. Por último, tenemos también un cubre vainas hecho específicamente para reducir el ruido del cuadro. Esta nueva gama, Orbea Alma, se compone de hasta 11 montajes diferentes, divididos entre el carbono y aluminio. Dentro de los modelos de carbono encontramos dos tipos de cuadro, el OMX y el OMR. Dentro de la gama de aluminio encontramos un único cuadro hidroformado para toda su gama. En los montajes con cuadro OMX partimos desde 3.999 hasta 7.499 del modelo más alto de gama. Este incluye una horquilla rígida, pero que puedes cambiar por una horquilla Fox con un suplemento de precio. Además, estos modelos son los únicos que permiten la personalización Mayo. Os dejamos un enlace para que podáis ver en qué consiste. Las Almas con montaje OMR incluyen tres equipamientos diferenciados. La M50 desde 1.699 hasta la M25 de 2.699 euros. Además, estas bicicletas Orbea Alma incluyen también la personalización Mayo Light para modificar algunos componentes y hacerlas más a tu gusto. Por último, tenemos los cuadros de aluminio, que se componen de cuatro montajes. Desde 899 de la H50 hasta 1299 del modelo H10. Destacar el modelo H30, que es una superventas con cuadro de aluminio, tres colores diferenciados, 12 velocidades y horquilla RockShox con regulación de aire. Os recordamos que estas Orbea Alma tienen garantía de por vida. Tenéis dos meses para sellarlas después de la compra. Os dejamos el enlace a la descripción para que podáis dar de alta vuestras bicicletas Orbea. Si te gustó el vídeo, suscríbete y aprende con nosotros. Además, ya sabéis que leemos todos vuestros comentarios, dudas y sugerencias. Si tenéis alguna sugerencia o algún truco que utilicéis, dejadlo en los comentarios que sabéis que os leemos siempre. Además, nos daréis buenas ideas para nuevos vídeos. ¡Suscríbete y activa la campanita!